Hola y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. En esta lección continuamos con tu introducción al mundo de la confección. En el capítulo anterior con el top bandeau ya aprendiste lo básico para el corte de la tela. En este vídeo nos vamos a familiarizar con la máquina de coser y aprenderemos a coser las piezas y a sobrehilar los bordes. Todo en la mano de este fantástico pañuelo patchwork. Vamos a trabajar nuestro modelo con Vernet en B35, la máquina perfecta para tus primeros proyectos. Para el pañuelo utilizamos diferentes telas de C.Pauli. Por cierto, también es una buena labor para reciclar retales. Como la mayoría de las telas imponen algo a lavarlas, te recomendamos hacerlo antes de empezar. Aparte de la tela necesitas hilo de coser, aboncillo de sastre, algunas de coser a máquina, escuadra, cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre, tijeras para hilos, tijeras para papel, cinta de silva para marcar, una regla y una plancha. Lo primero que hay que hacer es cortar las piezas de tela A y D del pañuelo. Te mostramos el corte utilizando la pieza más pequeña D. Las demás se cortarán de la misma manera. Coloca la tela estirada sobre la mesa. El lado bonito, que después estará por fuera, queda aquí abajo. Este lado es el derecho de la tela. Las medidas de las piezas están en las instrucciones del libro. Los márgenes de costura de un centímetro ya están incluidos. Por lo tanto, puedes reportar las piezas A y D con jamoncillo de sastre y una escuadra sobre la tela. Si las piezas son largas, como en este caso, deberás observar al reportar que las líneas sean rectas y queden paralelas entre sí. A continuación, corta las piezas del patrón por la línea de tiza con las tijeras de sastre. Con el jaboncillo, escribe también las letras correspondientes al revés de las piezas del patrón. Esto te hará más fácil la costura posterior. Antes de empezar a coser, debes preparar tu máquina. Para ello, monta una aguja con un grosor de 80 en tu máquina de coser. Luego, enrolla el hilo en la canilla en un color a juego y ajusta en su interior. Después, enhebra el hilo superior en tu máquina. Cada máquina es un poco diferente, por eso es mejor que tomes el manual de instrucciones, porque aquí se explica todo en detalle. En el selector de puntadas, escoge una recta con una largura de 2,5 minutos. Haz una prueba cosiendo una costura recta en un pequeño trozo de tela. Si no queda pulida o demasiado floja, tendrás que regular la tensión del hilo de la máquina. Y ahora sí que empieza por fin la costura. Coloca las dos piezas de tela bases superpuestas por los bordes largos y sujétalas con alfileres. El derecho de la tela, la parte bonita, queda adentro. Al clavar los alfileres, hazlo siempre tomando las dos capas de tela y preferiblemente a través del orillo. Así no tendrás que quitarlos antes de coser. Tu máquina podrá pasar por encima de los alfileres sin problema. Al principio, realizar una línea recta a una distancia de un centímetro no es precisamente una tarea fácil. Nuestra máquina tiene grabadas estas líneas en la placa de la puntada. Si en tu máquina no hay líneas, puedes usar como ayuda una cinta adhesiva de color y pegarla al lado del prensatelas. No empieces justo en el borde, sino pon las capas de tela con un poquito de espacio al prensatelas. Empieza cosiendo tres o cuatro puntadas hacia atrás apretando la tecla de retroceso. En nuestro caso es esta palanca. Las puntadas de atrás son importantes para que la costura no se abra al principio o al final. Después plancha los márgenes de costura sobre salientes abiertos para que queden planos. Ahora extiende las piezas cosidas con el derecho hacia arriba sobre la mesa. La pieza larga D queda de forma transversal a las piezas ya cosidas. Prende también aquí los bordes superpuestos con alfileres. Hazlo como se explicó anteriormente. Procura que los márgenes planchados de B y C queden planos. Luego cose los bordes superpuestos como en la fase anterior. Seguidamente abre aquí también con la plancha los márgenes de costura y ya casi lo has logrado. Ahora pon la pieza del patrón cuadrada sobre las piezas cosidas, de manera que esta vez sean los reveses los que queden superpuestos. Los derechos, lados bonitos están por fuera. Ahora prende juntos los bordes exteriores de ambas piezas al ras con alfileres. Estos bordes se cosen juntos con una puntada ancha en zigzag para que después no se deshinache. Este paso se denomina también sobrilar. Para ello selecciona una puntada en zigzag y prueba antes en un retal de tela. A continuación cose a lo largo de un borde y observa que la aguja vaya clavando siempre justo al lado del borde. Al hacer puntadas en zigzag no cosas por encima de los alfileres sino quita los amas. Cuando llegues a la esquina deja la aguja clavada en la tela, levanta el prensatelas con la palanca, gira la tela con cuidado y continúa con la convección. Así puedes trabajar a lo largo del próximo borde. Repite esta operación en los cuatro lados. Una vez que tengas todo acabado recorta con cuidado la tela que sobresalga en los bordes, pero naturalmente sin pillar la costura. Por último plancha otra vez todos los bordes lisos y corta los hilos que sobresalgan con las tijeras para ir. Y ya está listo tu pañuelo patchwork y por lo tanto has superado una lección más. Ya te has habituado a la máquina de coser. Has aprendido a coser juntas diferentes piezas de tela y a sobrehilar los orinos. En el capítulo siguiente combinaremos los conocimientos de ambas lecciones y coseremos la primera prenda de vestido. Hasta entonces diviértete cosiendo.